Hola, soy Yolima Puentes Osorio, CEO de Duponte. A nivel mundial, entre el 50 y 60% de los tratamientos farmacológicos no son efectivos, principalmente por las diferencias en el ADN de las personas. En Duponte desarrollamos una herramienta bioinformática que permite analizar la información del ADN en tiempo real y contrastarla con las más recientes y mejores investigaciones científicas. Así, el médico puede prescribir el medicamento más apropiado para el paciente. De esta manera, logramos evitar fallos terapéuticos, reacciones adversas, pérdidas de tiempo y altos costes, beneficiando a pacientes, instituciones sanitarias y farmacéuticas. Para mayor información, visita duponteadn.com.